Música Así cantamos el feliz cumpleaños desde Argentina Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Gabriela Que los cumplas feliz Feliz cumple para la mañana con la Rufo desde Argentina Son las mañanitas que cantaba el Rey David Al programa más bonito se las cantamos así Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Muchas felicidades miga Y espero que sean muchísimos años más De muy buen programa contigo Y todo el equipo Te quiero mucho Y disfrútalo Besos ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!